Bueno, vinimos a McDonald's porque McDonald's te regala el café por temporadas con solo comprar cualquier producto. Vinimos a descubrir, Fernando, por qué los españoles no quieren desayunar en McDonald's. ¿Lo vemos? Sí, vamos a entrar y vamos a comernos el típico desayuno de McDonald's. A ver qué tal está. Vamos allá. Bueno, este es el típico desayuno de McDonald's. Lo que más se promociona a nivel internacional es el McMuffin. Un pancillo blando, una mini hamburguesa chiquitina y lo que tiene es un huevito frito, dos trocillos de bacon y una lonchita de queso amarilla, queso cheddar. Lo que me impresiona y me asombra es que el gerente del McDonald's, después de habernoslo servido, nos dice que si no nos gusta que nos devuelve el dinero. Así que ya empezamos, ya me da miedo. Pero bueno, morrieta. El corazón está bien. Un corazón de mantequilla. En mi opinión, con casi 20 años viviendo en España, el corazón está bien. El corazón es un corazón de mantequilla, está fresco. Percibo como que está horneado hoy. De verdad que está muy bien logrado. El corazón me gusta. O sea, creo que está bueno. El café tiene buena pinta, está bien presentado. Su espuma está hecho a modo de café tipo cappuccino con espuma. En general, a mí me gusta este corazón y me gusta el café. El muffin. A Fernando también le está más o menos haciendo gracia. Algo de gracia le está haciendo. Hombre, no lo comería todos los días, pero está rico. Un sabuchito de quesito con huevo y bacon sencillito con una Coca-Cola. Vino americano que no puede faltar. Sin duda alguna, bueno, forma parte de lo que es el choque de cultura, ¿no? Aquí en Europa no estamos acostumbrados a desayunar un sándwich de huevo así en la calle. Estamos más bien acostumbrados a un desayuno de este tipo. Sin embargo, estamos más acostumbrados a manejarlo en un típico cafetería, en un bar o un restaurante, considerando que no es en casa. O sea, me refiero a opciones fuera de casa. Esto es un desayuno perfectamente español, pero este es el entorno incorrecto. McDonald's es un sitio de almuerzo, de cena, no es un sitio para desayuno. Básicamente sobre eso queremos entonces hacer esta breve conversación. Estoy aquí con mi compañero Fernando, gerente del departamento ejecutivo, siempre acompañándonos a nuestro compañero Leo, departamento de marketing, gerente. Y básicamente queremos un poco comentar cuál ha sido la estrategia de desayunos, ¿no? De McDonald's. Hace poco ha estado regalando el café los lunes en la mañana para aquellas personas que consumieran, me imagino que en un desayuno, consumieran, compraran algún producto. Y realmente pienso que la estrategia no fue demasiado exitosa. Primero porque vivo cerca de McDonald's y pude ver la reacción. Y luego porque retiraron la promoción. Entiendo que, bueno, al no ser tan exitosa como que decidieron delimitar el momento o el tiempo que le dedicaban a ellos. Hemos hecho alguna investigación por internet, hemos mirado artículos, hemos visto información, Fer, ¿qué nos puedes contar sobre lo que ha sido el desayuno de McDonald's tanto en España como fuera de España? Bueno, han querido ir incorporando. La verdad, tengamos en cuenta que según un estudio publicado, el 40% o, mejor dicho, el 30% de la facturación de la hotelería se debe al desayuno. Estamos hablando de más de 1.500 millones de euros. Entonces, evidentemente, el español está acostumbrado a lo que es el desayuno, McDonald's ha incorporado el desayuno, pero intentando agregar ingredientes de otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, esto ha tenido mucho éxito durante mucho tiempo. Han querido incorporar lo que comentabas del café gratis, ya que en Japón, por ejemplo, al hacer un espacio pequeño, los japoneses están, o los McDonald's están llenos de japoneses, porque tienen muchísimas variedades de café. Entonces, han querido incorporar el café también aquí, tomando en cuenta que España es un país muy cafetero y que sabemos de café y en todos lados se puede gastar un buen café. Fer, en la competencia de desayunos, ¿por qué, por ejemplo, nuestros propios compañeros, por qué no vienen a desayunar a McDonald's? Bueno, es impresionante. Yo te estoy sincero. Yo ayer me enteré que McDonald's, yo llevo 17 años viviendo en Madrid, y ayer me enteré que McDonald's tenía desayuno. O sea, yo por lo menos no lo sabía. De hecho, me ha parecido hasta raro venir a desayunar, porque yo concibo lo que es McDonald's o comida rápida, pues para un almuerzo, para una cena, hasta unas 4 o 5 de la tarde, que tienes hambre y te quieres comer algo rápido, pues a un McDonald's o un burger, pero ya como desayuno es curioso. ¿Cómo te sientes tú desayunando en un McDonald's ahora mismo? Hombre, es algo diferente. El sanduichito está rico, me ha gustado, pero no vendría todos los días a comer un McDonald's. No de esto ni loco. Yo confieso que la experiencia es rara. Yo me siento como que estoy desayunando en un sitio donde no se debe desayunar. Como que esto es, al entrar, es como si desayunas en un restaurante de parrilla. Sí. ¿Sabes? Tú no vas a entrar a desayunar en un restaurante de parrilla. Te sientes raro. Yo me siento raro. Sin embargo, está rico. De verdad que el corazón está bueno, el café está bueno. Pienso que si la gente le diera una oportunidad, les gustaría. El problema es la barrera mental de que el desayuno, si no se hace en la casa, se hace en un bar, cafetería, o como una excepción, un Bips, un restaurante de estos tipo rodilla, pero normalmente el dominio del desayuno es del bar, restaurante, bar, cafetería. Pero fíjate que hasta hemos estado hablando con empleados de McDonald's y hasta los empleados están conscientes de la incorporación del desayuno en la comunidad española y nos han dicho, bueno, si no les gusta, les devolvamos el dinero porque ya están premeditados a que al español puede ser que no le guste este tipo de desayuno y no solamente eso, sino que estuvimos preguntando y nos dicen que la gran mayoría de gente que viene a desayunar son ingleses, son extranjeros, son de Estados Unidos y muy pocos españoles. Hay muy pocos, realmente el desayuno del McDonald's está pensado para definitivamente el mercado turista, el mercado extranjero y el español no se plantea de momento como que dar mucha oportunidad. ¿Eso puede cambiar? Eso puede cambiar. Próximamente van a estar lanzando una oferta de un euro, según escuchamos, de café y croissant. Vamos a ver si eso motiva, dinamiza un poco más el mercado y la gente se anima a venir a probarlo. Yo de verdad les confieso, mi experiencia es buena, es positiva. O sea, me gusta el croissant, me gusta el café. No sé si te parece que está bien el panoáfico. Sí, no, no, está rico, está rico. De verdad que la comida está bien. Un dato curioso y es que hay muchos empleados, sobre todo en los McDonald's de Australia, que se quejan constantemente. ¿Por qué? Pues pasa lo siguiente. Aquí en España, por ejemplo, la promoción de desayuno es hasta las 12 del día y hasta la 1 de la tarde y fin de semana, mientras que en otros países como Estados Unidos es todo el día, como usted puede ir a cualquier hora del aire, puedes comer un desayuno. ¿Qué es lo que pasa? Que los empleados se quejan de demasiado trabajo, la gente deja de consumir otros combos y otros productos más caros para comprar este que es más barato. Claro. Y no solamente eso, sino que dicen que se ahogan en montañas de huevos fritos y que luego tienen que hacer un trabajo tan rápido que de verdad la suciedad que tienen en las cocinas es terrible porque tienen que preparar muchísimos huevos, muchísimo bacon a cantidades grandes. Esto es en Australia, entonces se quejan realmente de lo que es el desayuno todo el día. Claro. Aquí está delimitado y no está solo delimitado en McDonald's. Hay otros restaurantes que delimitan también el desayuno. Lo que sí queda totalmente claro es que de momento para el español es muy difícil venir a desayunar a McDonald's. Está posicionado en la mente del español como un restaurante de almuerzo, de cena. A lo mejor alguna merienda salada pudiera ser, pero de momento no termina de ser. En este en el que estamos hay prácticamente 8 o 10 personas y de esos creo que 8 son turistas y extranjeros. Entonces, básicamente somos en esta planta los únicos, aparte de algún empleado. Y también es verdad que el ambiente no se presta para lo que es un lugar de desayunos español. No, para nada. Una cafetería, un bar, ¿no? De hecho, McDonald's en el año 2015 hablaba de que España iba a ser una de las grandes potencias donde se van a desarrollar más. Hoy, 2019, después de cuatro años, han abierto un 60% menos de los restaurantes McDonald's. Por ejemplo, en Italia, en Corea del Sur, han cerrado más de 28 el año pasado. Y es interesante porque, llevado a esto, vemos que McDonald's tenía un pensamiento de una gran expansión. Y de hecho, han invertido más de 4 millones de euros en transformar los restaurantes para que sean adaptados para desayunos. Y no han tenido una gran potencia. Sin duda alguna, es un gran reto el que tiene McDonald's en España. Al igual que a ellos, les ha costado el expansión de otras cadenas que han tenido mucha más trayectoria y mucho más rodaje. Lo que tenemos claro es que la estrategia de desayunos les va a costar, no va a ser fácil. No estoy seguro de que les vayan a dar la oportunidad. Estoy seguro de que quienes den la oportunidad seguro va a ir bien. Pero luego también, por último, quiero incorporar el factor social. ¿Cómo te verían tus compañeros de trabajo o tu familia si les dices que tú desayunas en McDonald's? ¿Cuál sería su opinión sobre ti? Hombre, yo creo que les daría curiosidad y muchísimos o la gran mayoría me diría que McDonald's venden desayunos. Es bastante extraño. Yo pienso que serían críticos negativos. Sí, es extraño. Yo pienso que les generaría rechazo. Pienso que no les generaría una buena opinión porque ellos entienden que esto es chatarra y concluyen que si los almuerzos y la cena son chatarra, los desayunos también tienen que ser chatarra. No creo que sería una opinión positiva la que tendrían. De hecho, fíjate que quieren tanto, ya que el desayuno representa el 30% de la facturación en la hostelería y McDonald's quiere tanto incorporar a los desayunos que esto, que lo meten como desayuno, también ha incorporado barritas de pan, lo que es el típico pan tumaca, sándwiches de tortilla española, jamón ibérico. Entonces, es raro. Yo me sentiría muy raro viniendo a McDonald's a comer jamón serrano o voy a comer un pan tumaca de toda la vida o comer una tortilla de patata. Es muy extraño comer eso en McDonald's. Quiero hacerle apunte también, Fer, de que las hamburguesas de McDonald's de España están hechas con ingredientes de España. La carne de la hamburguesa de España no la traen desde Estados Unidos, es de ganaderías de Galicia. La lechuga, la tomate, la cebolla, son de huertos o españoles europeos. Quiere decir que por esto es que te sabe distinto la hamburguesa Big Mac en España, te sabe distinto la Big Mac en Estados Unidos o de México o de Venezuela. Y quiero también hacerle apunte de que McDonald's prácticamente ha hecho un gran esfuerzo en mostrar que su producto de España está hecho por producto local, para que pierdan de mentalidad esto de la chatarra, la comida basura y demás. Yo creo que en general ha quedado claro que el reto es difícil, les va a costar bastante. El español está muy arraigado a ciertos hábitos y costumbres y todavía McDonald's tiene que hacer más esfuerzo en llegar hasta él y en que deje de ser un estigma desayunar en un sitio de comida chatarra, entre comillas. Otra cosa también, de acuerdo a la salud, se hizo un estudio y no es súper seismic, la persona está que comió mucho McDonald's, sino que una persona, también norteamericano, estuvo siete días comiendo solamente desayunos de McDonald's por una semana. Pues él mismo comenta que las conclusiones de ese experimento fueron bastante malas en tema estomacales, parece mentira, pero rebajó casi dos kilos de peso y tuvo bastante acidez y tuvo bastantes problemas estomacales por comer cosas que él decía, hombre, si es un pan con huevo frito y bacon, no tiene más nada. Sí, porque ya es conservante. Exactamente. Bueno, no es un secreto para nadie, básicamente queda clarísimo, hay grandes esfuerzos aquí. Esperamos que nos sigas viendo, que dejes tus comentarios debajo. Queremos que disfrutes con nosotros diferentes desayunos, diferentes comidas, diferentes productos. Conoce el mercado español, conoce al español como consumidor. Y te invitamos a que sigas conectado. Somos Coen Aguirre. Gracias, Fernando. Gracias, Leo. Seguimos aquí. Gracias. 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 Gracias.